¿Qué son las mecánicas? Las mecánicas constituyen el sistema de reglas que rigen el recorrido de aprendizaje. Son las encargadas de delimitar las acciones llevadas a cabo, de manera que restringen ciertas actuaciones, cerrando el sistema hacia unos objetivos planificados concretos. Por tanto, actuando sobre los efectos de las acciones y apoyando directamente las dinámicas. A primera vista, las mecánicas son el último elemento que percibe el alumno en su recorrido de aprendizaje. Si tomamos de ejemplo el núcleo central de la Tierra o de una célula, el centro serían las mecánicas, la siguiente capa las dinámicas y finalmente la estética cubriría el conjunto. Las mecánicas están directamente relacionadas con la motivación extrínseca. De hecho, vienen representadas por lo que se ha llamado el sistema PBL, puntos, insignias y tablas de clasificación que llevan aparejados una serie de elementos. La acumulación de puntos al realizar determinadas acciones que llevan a utilizar un sistema de clasificación o ranking. El escalado de niveles en función de los retos superados. La obtención de premios a medida que se alcanzan objetivos y se superan unos retos o desafíos en forma de budgets, puntos, privilegios, bien como medio de reconocimiento o por azar para motivar a la acción. Además, son las encargadas de proveer de feedback positivo a los alumnos. De manera aislada no funcionan, pero incluirlas en el proceso promueven el progreso, otorgan diversión y compromiso en el aprendizaje. Algunos autores como Werbach hacen una interpretación diferente del marco de referencia, utilizando la pirámide de las dinámicas, mecánicas y los componentes. Añade el concepto de componentes para incluir otros elementos propios del juego, como son los avatares, las fichas o los dados. Podríamos decir que las mecánicas son las acciones que realiza el jugador con los componentes. Ahora toca jugar un poco y aprender de lo que nos ha rodeado toda la vida. Nuestros juegos tradicionales, juegos de mesa, aquellos videojuegos que tenemos guardados, las barajas de cartas e iniciar un proceso de reflexión consciente de lo que produce en nosotros cada acción que realizamos y todo lo que incluye el juego.